¡Timbiriche! 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 ¡Una generación para siempre! ¡Timbiriche! ¡El concierto en disco! ¡Espéralo! ¡Corona! La cerveza mexicana de mayor venta en el mundo presenta ¡La Gira de Timbiriche! Próximamente en tu ciudad En la Gira de Timbiriche ¡La cerveza es... ¡Corona! Todo conmigo ¿Sos opinan de los precios? Los precios de economía es una consecuencia normal De la juxtaposición en la globalización que tenemos Para quien le encantan los rodeos Presentamos la nueva Rodeo Burger Hamburguesa 100% de res con aros de cebolla y salsa BBQ O bien la hamburguesa de pollo empanizado Chicken Crisp a $9.90 cada una Burger King, simplemente sabe mejor Nueva Hellman's Ketchup La obsesión por el sabor Si tu antojo te trae derrapando Kisses de Gershys En San Valentín regala Kisses de Gershys Los pequeños con gran sabor a chocolate Ella siempre ha sido amante de lo natural Dice que la usa por su sábila que humecta Tiene una piel, se le ve fresca, tan suave Y ella con otra actitud, siempre segura Es por su hoja, es natural Y naturalmente, a mí me encanta que sea así Este domingo Más deporte es más que deporte Inesperado Lo emocional Lo divertido Lo chusco del deporte El superconcurso marca hoy Y muchas sorpresas más No pierdas, porque Más deporte te da más que deporte Todos los domingos 11 de la mañana por el canal de las estrellas Más deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!